El sitio de Aristegui Noticias.com no responde. Muchos usuarios desde hace algunas horas han denunciado a través de las redes sociales que el sitio de Aristegui Noticias no responde a través de un sencillo ping, que es un procedimiento para saber la respuesta de un sitio web. Aquí estamos verificando que no hay ninguna respuesta. Dice Request Timeout, eso quiere decir que no da tiempo de responder, lo que puede asociarse a un ataque de denegación del servicio, que es una manera de crear miles y miles y miles, hasta millones de visitas artificiales de tal manera que la gente no puede entrar. Y una cuenta del colectivo Anonymous publica unas supuestas pruebas. Con el enunciado atacan con Botnet la página de StigOnline y en un archivo muestran las supuestas rutas de los bots. Eso habrá que comprobarlo, porque aquí solamente muestran un Trace Road, que es como una prueba como la anterior. Sin embargo hay que investigar más a fondo. Lo que sí es cierto es que el sitio no responde y que el sitio de Aristegui Noticias.com pareciera que está bajo un ataque de denegación del servicio o DDoS. Aquí como pueden ver después de unos minutos de insistir simplemente no carga la página. Entonces esperemos que no se trate de un ataque y que solamente sea una falla técnica.